Hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo, les saluda su amiga PamelaRM. Amigos hoy voy a preparar un delicioso arroz con riñón. Acompáñenme amigo a preparar esta deliciosa receta. Bueno amigos estos son todos los ingredientes que voy a utilizar y como ingrediente principal el riñón. Voy a utilizar amigo el riñón y ya lo tengo aquí muy bien lavadito y lo tengo muy bien cortado y este riñón está de este color amigo porque lo he lavado con sal, limón y vinagre porque el riñón hay que lavarlo súper que bien. Bueno voy a sazonar este riñón con un aliño que ya he preparado el cual lo preparé con mostaza, ajo en polvo, comino y un poco de sazón. Voy a agregarle una pizquita de sal. Amigos yo ya tengo calentando aquí una paila con aceite, el cual voy a sofreír el riñón. Voy a sofreír todo este riñón muy bien. Amigos como podemos observar, miren toda esta agüita que está aquí, todo este líquido es lo que bota el riñón cuando se está sofriendo. Y aquí voy a empezar a sazonar con ajo. Voy a agregarle cebolla perla finamente picada. También le voy a agregar cebolla colorada. Le voy a agregar un poco de pimiento y también voy a agregar pimiento rojo. Le voy a agregar zanahoria. Voy a agregar albrejita. Y le voy a agregar un poco de pasta de jengibre. Voy a agregar, amigos, cuatro tazas pequeñas de arroz. Este arroyo está muy bien lavado. Le voy a agregar un condimento, amigos. Voy a agregar una pizquita de sal. También voy a agregar cúrcuma. Ahora pues voy a agregar agua. Vamos a agregar cinco tazas de agua. Arroz. Y voy a dejar que empiece a cocinar este delicioso arroz con riñón. Amigos, como podemos observar, así está este delicioso arroz con riñón. Ahora, amigos, le voy a colocar este pedazo de plástico que está muy bien limpiecito. Y lo dejamos que termine de cocinar. Bueno, amigos, como podemos observar, este delicioso arroz con riñón llegó a su punto final. Ahora pues voy a emplatar. Bueno, amigos, como podemos observar, este es el resultado de la preparación de este delicioso arroz con riñón. Ahora pues, amigos, hora de degustar qué tal quedó este delicioso arroz. Se los recomiendo, amigos, que lo preparen porque está súper delicioso y lo consuman siempre en unión de la familia. Amigos, yo me despido esperando que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube porque estaré subiendo muchos videos más. Nos vemos, amigos, en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!